El personal de la agencia informativa Cuasar TV se une a la pena que embarga a nuestra amiga Yolanda Gutiérrez por la irreparable pérdida de su señora madre, Gloria Villaseñor. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso, pidiendo a Dios otorgue fortaleza, consuelo y resignación a sus familiares y seres queridos en este doloroso trance. Fraternalmente 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 Fraternalmente